Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo vídeo el cual se titula ¿Cómo arreglar el teclado en iPhone? Y pues para nosotros poder hacer esto es algo muy fácil y sencillo. Simplemente sigan estos pasos y podrán hacerlo de una manera perfecta. Primero que nada vamos a abrir nosotros nuestros ajustes. Una vez listando aquí en los ajustes tenemos que hacer clic en general. Luego de general, como pueden ver debajo de fecha y hora tenemos la opción de teclado. Y aquí nosotros vamos a asegurarnos en la primera parte de teclados que tengan ustedes incluidos pues los teclados necesarios que estén ustedes utilizando pues en su vida cotidiana. Como en este caso yo tengo el español de Latinoamérica, inglés, ruso y pues si ustedes quieren añadir algún otro teclado simplemente lo pueden añadir hacia aquí abajo sin ningún problema. Y si no pues también lo pueden editar, cualquiera de estos pueden cambiar su orden y también eliminarlos puesto que si es que no lo necesita. Eso tienen que enfocarse primero que nada si es que no está funcionando su teclado. Ahora bien, si es que el problema sigue, lo único que tienen que hacer es una vez más dirigirse hacia ajustes general y estar 100% seguros de que su iPhone esté actualizado al tope. Lo que significa que vamos a ir a la segunda opción de actualización de software. Y aquí vamos a ver si tenemos que hacer alguna actualización, pero pues como ven mi iPhone se encuentra actualizado y pues como medida de seguridad lo que se puede hacer en caso de así cuando pues no se sabe qué hacer simplemente se reinicia el iPhone y pues se ve si todo sigue a la normalidad. Y si no pues tendrán que contactarse directamente con una tienda Apple para que pues revise su teléfono y estén 100% seguros de que sigue todo en orden. Y si tienen alguna duda o pregunta pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Será un placer ayudarles. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto.